Señora Marta Susana Bisoto, jura al pueblo de Río Negro, por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hiciera, el pueblo de Río Negro se lo demanda. A continuación, lo hará...